Gracias, señora presidenta. Señora ministra, no hace muchos años que furulaba por los platós de televisión un tal Pablo Iglesias, que iba defendiendo en esos platós no cumplir con Europa. Lo sé porque le conocí en esos años. Y lo que defendía él era dejar de pagar la deuda, abandonar el euro, volver a la peseta, devaluarla, nacionalizar la banca y la propiedad privada, al estilo bolivariano, ya sabe usted eso de expropiese. Lo malo es que en esa época que le conocimos a algunos también le conocieron a los del SEPLAC, pero bueno, eso ya tendrán tiempo de hablar de eso detenidamente. Y lo malo es que después le conocieron también los europeos, porque lamentablemente para España fue elegido eurodiputado y ahí le han conocido bastante bien. Y ahora sabemos que esas proclamas, que esa ideología caduca y trasnochada, que el comunismo que él ha estado defendiendo durante muchos años ha tenido un gran coste para España y sobre todo un gran coste para ustedes como gobierno. Y es que ahora han tenido que aceptar las condiciones que el viernes les parecían inaceptables. Y es maravilloso que sean ustedes capaces de aplaudir de una manera desaforada todo aquello que precisamente la semana pasada eran incapaces de aceptar. Maravilloso lo que han hecho esta mañana y lo que hicieron el otro día en Moncloa. Señora ministra, ¿cómo valora la desconfianza que ha generado en Europa la presencia de comunistas en el Gobierno de España? Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, presidenta. Desde luego, señor Espinosa de los Monteros, tendrá usted muchos dones, pero no el de la oportunidad política. ¿Trae hoy a esta Cámara esta pregunta en la que usted concretamente lo que le pide al Gobierno es que valore por qué o cómo cree que los socios europeos valoran la presencia de ministros de diversas índoles ideológicas en el Gobierno? No, a las pruebas me remito, a los hechos me remito, por ni más ni menos, con un acuerdo histórico que el Gobierno de Pedro Sánchez trae para este país, para la reconstrucción, para su economía y para que nadie se quede atrás. Con eso se le refiero. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Señora ministra, no sabe cuánto nos alegra que ustedes hoy acepten las condiciones del rescate que se ha impuesto a España. Esas mismas condiciones que no aceptaban el viernes, yo les parezca maravillosas. Enhorabuena. Mire, ¿sabe lo que pasa? Cuando se va a Europa a negociar con gente que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en las condiciones del libre mercado, acaba pasando lo que está pasando aquí. Y no es la primera vez que pasa, ya pasó en Grecia. Cuando se negocia con comunistas, cuando se tiene comunistas del Gobierno, ¿sabe lo que hay? Contracción de la economía, subida de impuestos. ¿Se acuerda de esos impuestos que usted me negó durante cuatro meses? Al final los ha subido, ¿verdad? ¿Y sabe lo siguiente que viene? Porque ya se lo dije a usted. Viene lo que nos van a imponer en Europa, que es la bajada de las pensiones y la bajada de los sueldos de los funcionarios. Y ustedes, dentro de pocos meses, cuando tengan que aceptar esas condiciones del rescate que les han impuesto y que hoy aplauden tan alegremente, dirán que es culpa de Europa. Mire, el señor presidente dice que ha estado cinco días o cuatro días negociando y está exhausto. Es verdad que se le ve muy cansado. Yo le recomiendo que se tome unas vacaciones, se puede tomar el mes, la semana. Mire, que se tome el semestre entero porque nos irá mucho mejor a todos los españoles. Pero cuando vuelva y cuando ustedes tengan que poner en marcha esas condiciones que les han impuesto para el rescate, ¿nos acordaremos de lo que le he estado diciendo durante tres meses? Subida de impuestos, congelación o bajada de las pensiones y bajada de los sueldos públicos. Y, si no, al tiempo. Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Sabe qué ocurre, señor Espinosa, que lo que es una pena en este país es que la derecha española, su grupo y el grupo del Partido Popular estén tremendamente tristes por el acuerdo histórico al que ha llegado el Gobierno de España? Esa es la pena. Esa es la pena. ¿Y sabe usted por qué? ¿Y sabe usted por qué? Porque ustedes se llaman patriotas, pero cuando la patria gana, ustedes no se alegran. Y ustedes han estado trabajando en contra de los intereses de España en Europa. Concretamente, su grupo votó en contra, su grupo no, sus diputados, votaron en contra en el Parlamento de que se creara estrictamente un fondo de reconstrucción. Ustedes votaron en contra, a pesar de que liberales, conservadores e incluso populares votaron a favor del fondo, sus diputados votaron en contra, incluso contra el criterio de su propio grupo. El Partido Popular mandó un informe también a Europa diciendo que en este país no había democracia. Todo ello para ahora dar la credibilidad de este Ejecutivo, la credibilidad de este Gobierno para conseguir unos fondos que son imprescindibles para la recuperación económica. Pero ¿sabe lo que ocurre, señor Espinosa de los Monteros? Que ustedes confunden los planos, confunden los niveles, porque la negociación europea no ha ganado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Sabe quién ha ganado en el acuerdo europeo? Ha ganado España, ha ganado Europa, que son más fuertes a partir de ahora y que van a poner en marcha un programa que va a permitir que este país aproveche esos recursos para hacer los grandes cambios, las grandes transformaciones que tenían agenda, como la capacidad de impulsar una economía verde, la capacidad de hacer una transición digital. Y lo que es más importante, señorías, tener un futuro para nuestros jóvenes, oportunidades de empleo y una buena calidad de vida.